Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. Conocido por sus papeles en series de televisión populares como Senkal Kab, Bursin se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento. También es muy activo en las redes sociales, donde a menudo comparte su amor por Hand. Su último anuncio en Instagram sorprendió a los fanáticos que sintieron que finalmente había tomado una gran decisión. La difusión de la elección de Bursin en internet en poco tiempo hizo felices a los fanáticos del jugador. Comenzaron a enviar sus mejores deseos a la pareja y los felicitaron por su decisión. Bursin y Hand han sido buenos amigos durante un tiempo y a menudo se les ve juntos, pero esta es la primera vez que la actriz lo hace oficial. Aunque Bursin no da muchos detalles sobre su relación con Hand, es obvio que está bastante contenta con su elección. La pareja parece muy enamorada el uno del otro y los fanáticos de la pareja esperan verlos formar una familia pronto. Está claro que Bursin tomó la decisión correcta al elegir a Hand, y los fanáticos de la pareja esperan verlos juntos en el futuro. Les deseamos lo mejor para el futuro y deseamos que su relación esté llena de amor y felicidad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.